Sí, 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 está pendiente en ello. Yo, como siempre he dicho, voy a ser muy responsable, modestia aparte, en poder emitir un pronunciamiento, ¿no?, para no caer en este pequeño traspié de repente de apresuramiento. Pero sí, está pendiente yo darle las informaciones pertinentes para que podamos aclarar qué está pasando o qué ha sucedido o qué se está determinando en este caso. ¿Cuándo tendremos noticias? No lo tuve en su momento porque se presentaron un sinnúmero de actividades, pero yo creo que pasando el Día de la Madre, aprovechando este momento, vamos a tener ya un espacio para poder tocar el tema. El tema de Master Power, ayer incluso el procurador Walter Mota ya alcanzó, digamos, un documento a la Fiscalía para que intervenga de oficio. O sea, el tema como que ya está en el ámbito penal, ¿no?, judicializado. ¿Cuál sería la intervención del Consejo en este caso? Cuando los temas se judicializan, automáticamente ni los congresistas, ni los consejeros, ni los regidores ya tenemos acceso, ¿no?, a seguir haciendo algunas intervenciones. La intervención ya de por sí lo toma el Poder Judicial. Por eso yo digo, yo voy a averiguar, tengo algunas ya referencias, pero quiero mantener esa responsabilidad modesta aparte de no emitir pronunciamientos sin tener sustentaciones. Gracias. 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 Gracias.